Hola Hola que tal amigos de YouTube En el dia de hoy Les traigo un nuevo mensaje Para todos mis suscriptores A partir del dia de mañana Sábado Estare subiendo todos mis videos A hb Ya que si como logran un sábado todos mis videos Han sido grabados a Dos cuarenta y tres veinte p Ya que el dia Como lo repito el dia de mañana Se graban todos mis videos en hb A lo que para que lo vean Bueno esto ha sido todo, muchas gracias Adiós